Cristo me ama bien lo sé Su palabra me hace ver que los niños son aquel quien es nuestro amigo fiel Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama La Biblia dice así Cristo me ama pues murió y el cielo me abrió Él mis culpas quitará y la entrada me dará Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama La Biblia dice así Cristo me ama, es verdad Y me cuida en su bondad Cuando mueras y soy fiel Viviré allá con Él Cristo me ama, Cristo me ama Cristo me ama, la Biblia dice así Amén 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 Amén